A todos alguna vez nos ha temblado el ojo, pero te has puesto a pensar, ¿y por qué? La buena noticia es que en la mayoría de los casos estas palpitaciones conocidas como mioquimias son benignas. ¿Pero qué las causa? Tensión, ansiedad, cansancio y falta de sueño. ¿Cómo las prevenimos? ¿Duermes 7 horas o más? ¿Controla tensiones y estrés? ¿Elimina o reduce el café y la cafeína? ¿Descansa la vista de las pantallas cada hora? ¿Mantén los ojos lubricados? ¿Y aplica compresas caliente? ¿Cuándo irá al médico? Si las contracciones duran varios días, si ocurre mientras duermes o si aparece en algún otro punto de tu cara. Bueno, ya sabes por qué. Hasta la próxima. Bueno, ¿y a quién no le ha temblado los ojos? Y por eso quisimos explicarlo. Eso pasa pero con mucha, mucha frecuencia. Especialmente si usted está teniendo un día con mucho, mucho estrés. Y bueno, aquí que está conmigo ya Paola Gutiérrez. ¿Te ha temblado el ojo, Paola? Muchas veces, pero cuando estoy estresada. Le pasa a todo el mundo. A mí me llaman cada vez que pasa esto, por eso lo quise hacer aquí, para que todo el mundo, que está viendo Univision, todo el equipo, para que cuando le tiemblo el ojo no me llamen. Doctor Juan, estoy teniendo un derrame cerebral. Uno se asusta. Ahí está, por eso hicimos este segmento. ¿Por qué?